Rene González, director del Departamento de Desarrollo Económico del municipio, habla sobre la expo que se ha preparado para estos días con motivo del día 10 de mayo para celebrar a las mamás. Son 58 comerciantes quienes van a participar en esta expo del Día de las Madres. El municipio con lo único que participa es con cederles, prestarles el espacio público. Ellos son quienes van a pagar lo que son los tolos, los stands y pues nada más. Entonces aprovecho la oportunidad para la gente, invitarla a que participe de esta expo, que vaya a ver sus productos que se venden para el día del 10 de mayo, que consuman, no nada más ahí, sino en los comercios que están establecidos en el centro de la ciudad. Creo que es buena oportunidad para que el comercio establecido de Fresnillo pueda tener un incremento en sus ventas, ya que las ventas por cuestiones estacionales son muy buenas, son esperadas por el comercio, como es Navidad, 14 de febrero, 10 de mayo, Día del Padre, en fin. Entonces, bueno, que aprovechen este tipo de ventas estacionales para que puedan sanear sus finanzas en cada uno de sus establecimientos. Solo son tres días, lunes, martes y el miércoles es el último día. Pues esperemos, digo, para la expo de Navidad. Estuve platicando con alguno de ellos y sí, o sea, me manifiestan que para algunos sí es una derrama muy importante. Ahí me estuvo platicando sus números y la verdad es que sí, que para algunos yo me imagino que tiene que ver mucho el producto que se comercializa. Pero sí, sí hay una derrama importante, hablando de un micro y pequeño negocio, como son los comerciantes que participan en esta expo. Bueno, vienen a sanear un poco sus finanzas, sabemos que el comercio es una actividad importante, una actividad económica importante para el municipio, pero que está muy supeditada a otros tres sectores de la economía de Fresnillo que les tiene que ir bien para que el comercio le vaya bien, como es la ganadería, como lo es la agricultura y como es la minería. Entonces, bueno, pues el comercio siempre está supeditado a estas otras tres actividades económicas para que le vaya bien. Entonces, pues bueno, viene a ser un aliciente las ventas estacionales para mejorar las condiciones de su negocio en un corto plazo. Son imágenes de Marlene Hernández, informa para B15 Noticias, Ernesto Azquez.